¡Fueista! ¡Fueista! ¡Fueista de puta! y sí sí Buenas noches amigos y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Pues ya acaban de ver amigos, ya acaban de ver directamente, me parece que estamos con esta cámara todavía, pero vamos a la cámara 5, compañeros, ahí muy bien, y ya acaban de ver como la gente le han felicitado al señor Pedro Sánchez las navidades y como le decían al jefe del estado que tengan cuidado que te van a quitar la corona, directamente le van a quitar la corona. Si no hace algo contra Pedro Sánchez. Pero lo cierto hoy amigos es que hemos visto cosas terribles, no solo de lo que vamos a hablar en la reunión entre Aragonés y Sánchez. Su misión total, nunca ha visto a un gusano arrastrarse más que a Pedro Sánchez, lo veremos luego amigos, lo veremos luego. Pero hoy ha habido una desgracia en la República Checa, atención, un tipo con 24 años, ha asesinado a 15 personas en Praga en un atentado, amigos, terrible y luego se ha suicidado. Vamos a ver imágenes. ¡Gracias! 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 Pues amigos, un terrible atentado de un tipo que ha matado a distro siniestro a 15 personas en el pleno corazón de Centro Europa. Y hoy, como lo hemos dicho, hemos visto la reunión de Pedro Sánchez y Aragonés. Más cesiones. Más cesiones. Si era poco, como están directamente haciendo un genocidio cultural con el español en Cataluña, ahora Pedro Sánchez dice que la gente se puede ir a la Administración General de Estado e ir en catalán. Bueno, ya sabe Pedro Sánchez. Y luego le ha dado más dinero, le ha dado pues más cosas. Y además, luego hemos visto como Sánchez, amigo, se humilla. Se humilla ante la bandera, ante la señera de Aragón, que ni siquiera es la bandera de Cataluña. Que es la señera de Aragón, del reino de Aragón. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Pero Sánchez, amigos, es un tipo que dice una cosa y dice la contraria. Ha dicho que no va a haber referéndum. Lo ha dicho. Que no entra dentro de la Constitución. Pero ¿cómo no va a haber referéndum porque no entra dentro de la Constitución? Y en los pactos con Esquerra y con Junts has pactado un referéndum. Eso es Sánchez, amigos. Eso es Sánchez. O sea, un referéndum no cabe dentro de la Constitución. Sin embargo, lo pactas. Pues ya saben. Decía Sánchez que no se iba a reunir con Puigdemont. Se reunió. Sánchez decía que no iba a haber amnistía. Va a haber amnistía. O va a pretender que haya amnistía. Dice Sánchez que no va a haber referéndum. Va a pretender que haya referéndum, amigos. Porque eso es Pedro Sánchez. Cuando diga una cosa. La contraria es la verdad. Esa es la realidad que tenemos. Pero, amigos. Lamentable la actuación de la Generalitat de Cataluña. Que es una parte de la Administración del Estado en esa región. Después del encuentro de Sánchez. ¿Cómo han retirado la bandera de España? Fíjense. Porque esta gente ya es de enfermos. De enfermos. El odio que tienen a todo lo español. Veanlo. Veanlo. Pues tienen que verlo, directamente se va Sánchez y automáticamente sale un personaje fantasmagórico y retira la bandera. Sale de una puerta ahí escondida y retira la bandera de España. Esto ya es, amigos, odio visceral. Y con estos que tienen un odio visceral al resto de España, ¿estamos de rodillas? ¡Qué vergüenza! Pero para vergüenza la que ha vivido hoy MEMA, médica y madre, en el Parlamento Español. Los sus ridículos famosos en el Parlamento de Madrid nos han hecho que lo pasemos muy divertido. Pero ojo, al varapalo que le ha dado esta diputada del Partido Popular. Le está diciendo, oye, a usted la ministra de Sanidad, ¿qué medidas tiene para paliar el problema que tenemos con los médicos? Que no tenemos médicos, no solo en Madrid, sino en el resto de España. ¿Qué es lo que ha hecho MEMA? Pues una MEMA, escúchenla. Presidenta, señora ministra, es usted la sexta ministra en cinco años y la tercera en el último año. Y como comprenderán, no puede recibir usted el ministerio a beneficio de inventario. Y por tanto, le son imputables todas las cosas que han hecho, o mejor dicho, que no han hecho, sus antecesores. Es evidente que el mayor problema que tiene la sanidad pública en nuestro país ahora mismo es la falta de médicos. Y le quiero leer algunos titulares. Euskadi no encuentra en España 198 médicos y pediatras con los que cubrir bajas. El Servicio Vasco de Salud culpa al Gobierno central de la falta de planificación de convocatorias MIR para compensar las jubilaciones. El colapso de la atención primaria y la falta de médicos claves de la deteriorada sanidad castellano-manchega. Sin solución a corto plazo ante la falta de médicos en España. En los próximos diez años se jubilarán en el país 80.000 médicos, 5.000 en Castilla y León. Como usted ve, le he comentado comunidades autónomas gobernadas por el PP, gobernadas por la izquierda, gobernadas por nacionalistas, comunidades autónomas con dispersión y con población por todo el territorio y comunidades autónomas con la población concentrada. Denominador común, falta de médicos. ¿Qué va a hacer usted desde el Ministerio? Gracias, señora diputada. Señora ministra, cuando quiera. Señora Muñoz, muchísimas gracias. Lo primero que vamos a hacer con los médicos y las médicas es cuidarlos, respetarlos y dignificarlos. Y para ello yo creo que la medida más eficaz es que ustedes no gobiernen el Gobierno de España. Muchas gracias. Ruego silencio. Tiene la palabra la señora diputada. Señora García, veo que no tiene usted ni medidas, ni planificación, absolutamente nada. Yo creo que usted piensa que ser ministra es ponerse una camiseta y una pancarta y se está dando usted cuenta que de eso... Pues ahí lo tenemos, amigos. No tiene planificado nada porque es el MEMA que va a planificar. O sea, ¿cómo podemos poner de ministra de Sanidad a una tipa que en medio de una pandemia como la que hemos vivido llevaba camisetas contra el hospital que se hizo aquí en la Comunidad de Madrid específicamente para esa pandemia? ¿Cómo podemos ponerla de ministra de Sanidad? Pues claro, luego, ¿qué esperemos? ¿O qué esperamos? No esperemos, digamos, no es una respuesta de una catedrática de medicina, sino de una MEMA que es lo que es médica, madre y muy MEMA. Y hoy, amigos, pues tenemos una noticia espectacular. Espectacular. Luego lo vamos a hablar. Ojo, que nos llega información de que jueces del Tribunal Europeo de Justicia dicen que ven claras posibilidades de parar la amnistía de Pedro Sánchez. Luego lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque dice que cabría el recurso, perfectamente, que estarían vulnerando los derechos de la Unión, perfectamente, y que, ojo, una vez que estuviera puesto, se pararía la amnistía. Porque lo pueden poner, principalmente, los estados y las instituciones judiciales. Y el Tribunal Supremo se está afilando, está afilando el cuchillo para poner este recurso. Por eso está Bolaños, pues, el bufón de la Moncloa directamente como loco a ver cómo asalta el Tribunal Supremo y el Consejo General de Poder Judicial. Ojo, que mañana hay una reunión del señor Fijo. Esperemos que el señor Fijo no haga el canelo y ceda en el Consejo General de Poder Judicial. Porque ya está bien de que vaya una reunión que no le beneficia nada a él, ni a los conjuntos españoles, y que luego una de las grandes barreras que tenemos para luchar contra el golpe de Estado, que es el Consejo General de Poder Judicial, pues lo negocie con el sátrapa de la Moncloa. Hoy tenemos un programa que ustedes no se lo pueden perder, amigos. Porque con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar Carlos García Adanero. También va a estar en el programa de hoy Sergi Fidalgo. Meibo Petit para hablarnos de las medidas de mi ley. Donales Navaja para hablarnos de ese golpe de mano de Pedro Sánchez en Telefónica. Nuestro querido Fernando Martínez Dalmao. Y también estará con todos nosotros, amigos, nuestro querido Gavirio Adaljo, junto a don Juan Carlos Bermejo. Recordarles dónde nos pueden ver el ATDT de Madrid, el ATDT de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Comunidad Valenciana, de Murcia, de Sevilla y de Islas Canarias. También, amigos, nos pueden ver a través de las aplicaciones. Se la pueden bajar en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tienen un televisor inteligente, cómprese un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google y Xiaomi. En Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku. En redes sociales Facebook, Twitter y YouTube. También en TikTok. Y desde aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos sus guerreros. Y como siempre digo, pueden mandarnos los mensajes de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla. Al 669-728-673. Lo repito, 669-728-673. Y no me quiten tan rápido, amigos, el teléfono de la pantalla. Porque uno tiene memoria, pero no para tanto. Ahí lo tienen ustedes. Y vamos a empezar. Y vamos a empezar, amigos. Porque tenemos buenas noticias. Hay pánico en Moncloa. Hay pánico en Moncloa. Así, directamente. Por eso está Sánchez como loco intentando convencer a Fijo para que renueve el Consejo General Poder Judicial. Y para tomar el control del Tribunal Supremo. Por eso están como locos intentando alcanzar el máximo poder. Porque claro, hay una serie de jueces al estilo Pompido y sus hienas. Que han intentado redactar esa ley de amnistía para que el Tribunal Superior de Justicia europeo, pues no pudiera meter mano. Pero ojo, que hay jueces españoles que ya han hablado con jueces de ese tribunal y han dicho que sopesan claramente parar la amnistía. Y esto se lo llevamos diciendo. No sé qué es lo que pasó la semana pasada. Desde que Sánchez se fue a Europa e hizo el canelo, que empieza a torcersele las cosas al sátrapa de la Moncloa. Ya han visto las imágenes, como la gente le ha deseado Feliz Navidad al sátrapa. Pues ojo, que el Tribunal Superior de Justicia le puede dar de ser también Feliz Navidad al sátrapa. Estamos hablando que jueces europeos hablan de la validez, atención, del artículo 19 del Tratado de la Unión. Y de la validez de ese recurso que se plantea. Están diciendo estos jueces que existe un 90% de probabilidades, un 90%, muchísimas probabilidades, atención, que ese recurso sea admitido y en consecuencia se pudiera paralizar la aplicación de la ley de amnistía hasta la resolución de los citados recursos. Ojo, se podría parar la resolución de la amnistía ante esos recursos hasta que se subsanen. Y el resultado de ese recurso, pues seguramente que sea favorable. Porque ojo, vulnera a muchos principios constitucionales y de los tratados de la Unión. Primero de todos, principio de seguridad jurídica. Siguiente, el imperio de la ley que directamente lo tritura a Sánchez y todos los psicópatas que la acompañan. El principio de igualdad ante la ley, que son básicos. Es que, amigos, cualquier persona que me esté oyendo que haya ido a una facultad de Derecho, es que lo primero que nos enseñan, lo primero que te enseñan son los principios generales de Derecho. Y uno de los principios generales de Derecho es la igualdad ante la ley. Que por eso ha habido revoluciones, que por eso ha muerto un montón de gente. Porque antes venía un señor feudal y tenía unos derechos y usted, pues no los tenía. Y le juzgaban de una forma diferente. Ahora, supuestamente, hay un principio de igualdad de la ley. Y todo el mundo tiene que ser igual ante la ley. Que es decir, ante un mismo delito, pues pagan unos igual que otros. Aunque en la ley de igualdad de género, el hombre paga más por un mismo delito que la mujer. Que eso es una ruptura ya del principio de igualdad. Sigamos. Estamos hablando de igualdad ante la ley, del principio de igualdad. Y claro, ¿qué es lo que dijo Junts? Junts, en esas negociaciones, siempre le ha pedido a Sánchez. Ojo, siempre le ha pedido que le dé garantías de que la Unión Europea no puede frenar la amnistía. Su Pumpido, Espumpido y su banda, pues han buscado mecanismos por todos los lados. Para que el Tribunal Superior de Justicia no pudiera meter mano. Bueno, pero ojo que ya ha dicho el Tribunal Constitucional, hay doctrina que dice que el Tribunal Supremo puede ir directamente al Tribunal Europeo, saltándose a Pumpido. Esto es algo que se le ha pasado por encima a Sánchez. Y claro, creía también que el Tribunal Europeo pues iba a mirar a otro lado. No, Europa no está mirando a otro lado. Europa está muy pendiente de las garantías democráticas que hay en España. Y van a hacer un examen, ojo, que viene la Comisión de Venecia y hasta aquí la Comisión de Venecia. El punto clave de todo esto, pues ¿qué es, amigos? Pues es el que señala que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará de conformidad a los tratados. Ojo, dice sobre los recursos interpuestos por un Estado miembro. En este caso, España no va a hacer un recurso contra la ley de amnistía. Pero dice que con carácter prejudicial a petición de los órganos jurisdiccionales nacionales sobre la interpretación del derecho de la Unión. Claro, si es que el derecho de la Unión, Sánchez lo tritura, de arriba a abajo. Porque el derecho de la Unión está basado en los mismos principios constitucionales que la Constitución Española. Cosa que no respeta la ley de amnistía. Y lo demás, pues, intervendrá en los casos que prevé los tratados. En definitiva, amigos, en Moncloa el pavo se le va a atragantar. En Moncloa el sátrapa se le va a atragantar el pavo. Porque a medida que pasa el tiempo y hay más gente en contra, ojo que esto de la amnistía empieza a perder fuerza. Y sin amnistía no hay sátrapa. Y sin sátrapa no hay comunismo. Y sin comunismo hay libertad, hay nación y hay españoles. Y recuerden, amigos, que no les engañen. Porque la verdad de la libertad consiste en estar bien informados. Pues, amigos, vamos a continuar y vamos a hablar ahora largo y tendido de esa humillación de Aragonesa a la mula de Moncloa, amigos. Es increíble. Si no fuera por lo que representa, pues nos reiríamos. Pero, claro, el problema de Sánchez no es que sea Sánchez. Es que está ocupando la presidencia del gobierno del reino de España. Y cuando hace el ridículo, está dejando en ridículo a todos los españoles. Ese es el problema. Ahora, como persona, es un circo. Es el circo de Don Pirolo directamente, amigos. Porque donde va, mete la pata. O da una coz o mete la pata. Vamos a ver imágenes, amigos. Aragonés humilla a Sánchez y le recibe la generita como el presidente de un país extranjero. Vamos a verlo. Aragonés humilla a Sánchez y le recibe la generita como el presidente de un país extranjero. Aragonés humilla a Sánchez y le recibe la generita como el presidente de un país extranjero. Pues ahí lo tenemos, amigos. El Pérez Aragonés directamente ha vestido a los mosos con su uniforme de gala reservado a autoridades extranjeras. Y luego ven ustedes a Sánchez cuando pasa la bandera de España en el Congreso de Diputados, despatarrado, ni es capaz de hacer un gesto. Y como hacía así con la cabeza, parecía que le habían dado en la espalda y se humillaba ante, ojo, que no es la bandera de Cataluña, que es la bandera del Reino de Aragón, que es la Señera de Aragón, que estos nazionalistas, amigos, es que por tener no tienen ni bandera, que es la de otros. Ojo, pero vamos a seguir porque en todo esto Sánchez se hace trampas a solitario directamente. Y dice que no cabe el referéndum en la Constitución, pero sin embargo ha pactado con Esquerra Republicana que va a haber un referéndum. Vean el siguiente vídeo. Ha hablado del referéndum de autodeterminación por parte del presidente de la Generalitat de Cataluña. Lo ha anunciado antes de la celebración de esta reunión y evidentemente sabe cuál es la posición del Gobierno de España y la mía personal como secretario general del Partido Socialista. A partir de ahí creo que lo que tenemos que hacer durante estos meses que tenemos de legislatura, durante los próximos cuatro años, es avanzar en un acuerdo que a mi juicio pasa por reforzar el autogobierno de Cataluña. Y en ese contexto y en ese marco dentro de la Constitución, pues evidentemente podremos hablar de muchas cosas. De muchas cosas. Sin duda alguna de reforzar la financiación autonómica en Cataluña, de reforzar el autogobierno de Cataluña y hablar evidentemente de todas aquellas cosas que definen a la sociedad catalana, por ejemplo, en el ámbito de la lengua. Pero insisto, creo que lo más relevante, lo más importante es la normalidad institucional que ahora mismo existe entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña de cooperación, de colaboración, de entendimiento y una voluntad compartida por parte de los dos gobiernos pero también de las fuerzas políticas que componemos esos gobiernos de dejar atrás un tiempo de discordia, de enfrentamiento, de confrontación y darnos una oportunidad para ese reencuentro y para la superación de este conflicto político. Yo creo que la voluntad del Gobierno de la Generalitat es total, es pública, es manifiesta por parte de nosotros también lo es y bueno, vamos a hacer política y para eso estamos aquí. Vamos a trabajar durante los próximos cuatro años para ver si podemos llegar a ese acuerdo. Bueno, le faltaba a Pedro Sánchez, vamos a hacer política, vamos a traducirlo, vamos a humillar más a los españoles, vamos a sacarle el dinero a los españoles para pagarle el golpe de Estado a los independentistas. Tenemos al otro lado de Sky al diputado nacional, don Carlos García Adanero. Buenas noches, don Carlos, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Don Carlos, vemos que Sánchez dice que no cabe el referéndum en la Constitución Española pero sin embargo dice o ha firmado con Esquerra Republicana y con Junts que va a haber un referéndum en Cataluña. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con el Sánchez del que no cabe la Constitución o que va a haber referéndum? Pues nos quedamos con Sánchez el mentiroso, quiero decir, al final, además ya se le ríen, ¿no? Porque Rufián, por ejemplo, en el Congreso le suele decir, también decía que no se podía indultar y también se decía que no podía quitar el delito de malversación y también nos dijo que no cabía la amnistía. O sea, es que, claro, ya se ríe todo el mundo del problema, es que está jugando con la dignidad de todo el país, ¿no?, de toda España. Pero, claro, dice no cabe el referéndum, pues ya echarnos a temblar. Si dice eso, pues ya sabemos que ya empezaba a ceder, ¿no?, porque, como decimos, el día 22 de julio, la vispera de las elecciones, el 21, no cabía la amnistía y luego ahora nos lo hace como un favor al conjunto de los españoles para que vivamos más tranquilos. Y me imagino que el referéndum, pues, llegará el momento que dirá que también nos lo hace por nuestro bien, que no le entendemos, pero, bueno, que acabaremos dándole las gracias porque siempre está pensando en nosotros, en conjunto de los españoles y no en cómo estar un minuto más en la Moncloa, aunque sea tirando por tierra, pues, la dignidad de toda una nación. Sánchez dice que ahí está solucionando un conflicto político directamente y ha asumido el lenguaje de los golpistas, de los sediciosos, ha asumido de que ha habido presos políticos, lo dice el presidente de España, que en España ha habido y hay presos políticos claro, esto, lógicamente, ¿cómo se puede comer? Porque está poniendo, digamos, la legitimidad de nuestra nación desaparece porque es un país ilegítimo a tener presos políticos. Sí, a mí la verdad que es un tema que me preocupa muchísimo, ¿no? Cómo les ha comprado el lenguaje y hay un tema muy gordo, cuando se dice, no, los conflictos políticos se resuelven por medios políticos, o sea, pero que esto, es que claro, no era un conflicto político, es que estos fueron unos delincuentes que así lo determinaron los tribunales, que no es que nosotros, digamos, tengamos una opinión sobre estas personas, porque además son cada persona concreta la que comete el delito, ¿no? Sino que han sido los tribunales de justicia. Y entonces dice, no, esto es un conflicto político y por eso son los presos políticos, yo es que tú me acostumbras al lenguaje porque es el lenguaje batasuno de toda la vida, ¿no? Al final los de Tarras eran unos presos políticos y el terrorismo no era terrorismo, sino que eran las consecuencias de un conflicto político que existía por las relaciones que se daban entre el País Vasco y el conjunto de España, ¿no? A mí me preocupa muchísimo el lenguaje, la perversión del lenguaje y que el presidente del gobierno de España dé por bueno que pueda haber conflictos políticos cuando ha habido condenas firmes y que pueda haber presos políticos en España. Es una auténtica barbaridad. Lo que pasa es que es verdad que aquí él pasa por encima de todo y esperemos que al final se acabe haciendo justicia, ¿no? De verdad. Efectivamente, dice usted que el lenguaje directamente lo manipulan. Hasta tal punto que parece que las personas que recibían un tiro a la nuca son los culpables de haber recibido ese tiro a la nuca, ¿no? Bueno, pues por desgracia, porque con esto se decía, ¿no? Llegará el día que al final las víctimas serán las que tengan que pedir perdón. El problema es que nos estamos acercando a eso. O sea, eso se decía, pero es que el tiempo está dando la razón, ¿no? Porque al final ahí no hay más que ver. Las relaciones, cómo evolucionan los últimos años, primero, con Bildu un poco más o menos, que coincidían en algunas votaciones y fíjate ahora lo último, ¿no? Lo de la internet de Pamplona, que desde luego yo lo conozco bien, pero todo lo demás que va a llegar. Es que es una pasada, ¿no? Como se han pasado, no ya las líneas rojas, es que se ha pasado todo y solo, que es no lo llamativo, sino solo por estar un rato más en la Moncloa, porque no es que tengas un proyecto para hacer cosas, no, no. Es que tu proyecto eres tú, tú mismo, y te da igual pisotear al conjunto los españoles. Vamos a seguir porque en esta reunión de Sánchez con Pérez Aragonés ha habido también otras declaraciones que nos dejan pues en una situación muy mala, en el sentido de que Sánchez ha explicado que el Estado asumirá atención un 20% de la deuda de Cataluña y añade que esto también sucederá con todas las comunidades autónomas que lo soliciten. Vamos a escuchar las declaraciones. La reforma del sistema de financiación autonómica o el mecanismo por el que la Administración General del Estado, como saben ustedes, porque ha sido un compromiso asumido en la investidura, la Administración General del Estado, como decía, asumirá un 20% de la deuda viva de la Generalitat de Cataluña, al igual que sucederá con todas las comunidades autónomas que así lo soliciten. Respecto a la condonación de la deuda por parte de la Administración General del Estado, tal y como le he trasladado al presidente aragonés, el Gobierno de España se encuentra actualmente trabajando ya para concretar el mecanismo con el que se llevará a cabo. Y sí les puedo adelantar que será en el mes de enero cuando se abra un debate multilateral con todas las comunidades autónomas para tratar este asunto. Y este debate contará con un análisis lógicamente individualizado y trabajaremos minuciosamente con cada uno de los gobiernos autonómicos. Insisto, con todos y cada uno de los gobiernos autonómicos. Ahora parece, señor Adanero, directamente que Sánchez para disimular que va a perdonar la deuda a aquellos que han querido dar un golpe de Estado que no han cumplido con las normas presupuestarias, parece que quiere que el resto le va a perdonar también la deuda, un 20% de la deuda. Pero claro, esto lo paga al final el contribuyente. Esto lo que nos dice, que no van a endeudar más y de dónde va a sacar el dinero Sánchez. No, claro, lo que es evidente, bueno, él ahí quiere desde luego mezclar todo para meter en el lío al conjunto de las comunidades porque dice, no, así le perdono a uno y le perdono a todo el que quiera y tal. Pero como bien dices, al final esto, el dinero, al final es el dinero de todos. Y primero, estás, aquellos que lo han, que han sido mani rotos, por decirlo así, les estás premiando y se lo van a tener que pagar aquellos que han hecho unos presupuestos, sobre todo un gasto, pues eficaz, etcétera, ¿no? Entonces, es que es un auténtico disparate todo y todo por cubrir a Cataluña y buscará la fórmula para que al final, aunque él diga que todo el mundo va a entrar en el juego, que al final solo le perdone, desde luego, a Cataluña y acabemos pagando al conjunto de los españoles los acuerdos de Sánchez con el independentismo. Pues, señor Adanero, bueno, yo quiero desearle a usted Feliz Navidad a usted y a su familia, que tenga un año 2024 muy próspero, que niño Dios le bendiga y me gustaría que mandara un mensaje a todos los telespectadores del Distrito de Televisión para estas Navidades. Pues sí, la verdad es que desearles a todos una Feliz Navidad, que a todas las familias, que disfruten todo lo que puedan, que atiendan a sus pequeños y a sus mayores, a aquellos que los tengan y que, bueno, que se preparen para el año 24 que viene, que espero que sea bueno, pero, desde luego, políticamente va a haber que pelear otra vez mucho. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a usted y Feliz Navidad, un fuerte abrazo. Y vamos a continuar, amigos, vamos a continuar presentando don Fernando Martínez Almas. Don Fernando, buenas noches. Muy buenas noches. Lo primero que tengo que saludar a los taxistas y, en concreto, a Jesús, que nos estará viendo, que nos ha dicho que nos sigue muchísimo y, bueno, Jesús. Buen nombre ese de Jesús. Sí, muy buen nombre, por cierto. Mejorando lo presente, ¿no? Pues, amigos, la verdad es que desde aquí felicitamos a todos los taxistas y en especial a Jesús. Vamos a poner un vídeo de la señora Ayuso que directamente ha remitido contra el gran engaño de Sánchez con los independentistas. Vamos a verlo. A la reunión con Puigdemont o la reunión que está manteniendo el presidente con Aragonés y las reuniones que se están reuniendo todas de despachos, yo lo que veo es que no hay nada bueno. Hoy veíamos el dato de cómo la inversión en España se está hundiendo, cómo la credibilidad de nuestro país empieza a alejarse de los inversores y de aquellos que pueden traer nuevas oportunidades y puestos de trabajo. Se cae en toda España. Afortunadamente, Madrid es la que más resiste y, de hecho, sigue siendo una de las comunidades más atractivas de Europa, la más atractiva para invertir. Más de 10.300 millones de inversión ha llegado a Madrid en este año. Pero, claro, no se puede estar siempre a la contra todo el rato. Por eso, creo que ojalá se tratara esto y los problemas reales que tienen todos los españoles. Pues ahí tenemos. El señor Dalmau, lógicamente, Sánchez es un trilero. Sánchez está con ese juego con los independentistas para estar dos minutos más en Moncloa y, lógicamente, lo de hoy es una más de esas reuniones vomitivas donde vemos a un presidente de gobierno de rodillas ante unos delincuentes que han dado un golpe de Estado. Bueno, eso es evidente. Han sido condenados y en este momento se está hablando de la amnistía. La amnistía, que siempre lo decimos, luego lo expresaré en todos sus términos, que va contra nuestra Constitución Española, va contra nuestro Código Penal, va contra la normativa de la justicia de la Comunidad Europea y va incluso... Vamos a la reunión. Pero lo que no puede el señor Sánchez es desmaquillar, repito, desmaquillar las cifras reales que tenemos en este momento sobre la mesa. En este momento sobre la mesa la deuda pública que en este momento existe del Estado es de 1,58 billones, repito, billones de burro de Sánchez, de billones de euros. Y está subiendo la deuda diciendo que va a condonar parte de la deuda a las comunidades autónomas, cuestión que ahora entraré. Segundo, las comunidades autónomas en este momento están debiendo directamente, repito directamente, porque indirectamente también deben una determinada cantidad, 240.000 millones. Repito la cifra, 240.000 millones. Señor Sánchez, señor Sánchez, usted qué parte de los 240.000 millones nos va a hacer pagar al resto de los españoles. Es que nos va a decir la cifra, repito, nuestras comunidades autónomas, de las cuales Madrid es la que menos, deben 240.000 millones directamente a las arcas del Estado. Y repito, la deuda pública, repito, señor Sánchez, por eso no se sujeta bajo ningún concepto sus cifras, sus mentiras y su vergüenza que tiene a pleitear directamente y arrodillarse directamente con los que quieren romper España. La deuda pública en este momento en España es del 113%. Usted no puede regalar más dinero porque estamos en la quiebra. Repito, estamos en la quiebra. Pues amigos, vamos a continuar y vamos, ya que tenemos aquí a don Fernando Martínez Dalmán, vamos a leerle la siguiente noticia. Dice, nerviosismo, Moncloa, miembros del Tribunal de la Unión Europea no descartan paralizar la ley de amnistía por los recursos. Como ustedes hemos visto, hemos hecho una editoría con esto pero yo quiero pedir la opinión del señor Dalmán. Esto es otro golpe directamente en el hígado a Sánchez, que haya jueces del Tribunal Superior de Justicia Europeo que digan abiertamente de que el recurso entra porque cumple los requisitos del artículo 19 del Tratado de la Unión, que el recurso tiene muchísimas posibilidades de salir adelante porque se vulneran principios fundamentales de los tratados de la Unión y que esto a pesar de Pumpido y de los independentistas que querían que Europa no pudiera meter la mano puede paralizar automáticamente la aplicación de la amnistía y seguramente que hay muchísimas posibilidades de tumbarle la amnistía. ¿Cómo se va a comer el pavo este 24 de diciembre Sánchez sabiendo todo esto que se le viene encima? Bueno, yo pienso que es que no sabe ni lo que tiene encima, repito, o sea, es un inconsciente, es un indigente intelectual, no sabe ni siquiera que ha ido contra nuestro artículo 2 contra nuestro artículo 14 de la Constitución la Unión Nacional la Sobranía Nacional ha ido contra nuestro Código Penal desde el artículo 571 al 580 referente a todos estos temas que quieran amnistiar referente al terrorismo y va contra la normativa de la Unión Europea, repito, no solamente el 19 el artículo 19 de la Unión Europea sino el 2 que habla expresamente de la igualdad de todos los países en cuanto a la normativa existente repito y esto vincula directamente a la amnistía y el 83.1 y el 83.1 que explica precisamente y nos dice precisamente que es que hay un rango jerárquico bajo la normativa de la Unión Europea pero además es que se encuentran diferentes directivas dentro de la Unión Europea tenemos la 541 del 2017 que habla expresamente de los términos del terrorismo porque no nos olvidemos que una de las cuestiones que la normativa europea más digamos protege son los derechos y libertades fundamentales de los individuos y precisamente uno de los que más ataca son los delitos de terrorismo que se quieren amnistiar en este momento prueba de ello que en este momento la Unión Europea el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ha dicho a Sánchez que va a mirar con lupa que va a mirar con lupa lo que representa la ley de amnistía porque no se puede salir de los estándares europeos ya no sólo por el artículo 19 el artículo 2 el artículo 83.1 o la directiva 541 del 2017 además si es que si nos vamos al cuerpo iuris llegaríamos hasta las resoluciones de las Naciones Unidas la 1373 del 2001 también que establece que no se puede amnistiar determinados delitos porque entonces incurriríamos en un ilícito directo a nivel mundial o a nivel de las Naciones Unidas pero es que claro ¿cómo van el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea a callar frente a una vulneración directa a través de una ley de amnistía de un país que está conculcando los derechos y libertades fundamentales de los españoles del resto que estamos aquí en España y está rompiendo la soberanía nacional ¿cómo va a permitirlo? Pregunta fácil respóndame en 20 o 30 segundos con todo lo que está saliendo sabiendo que ya la Comisión Europea o sea el Consejo de Europa manda aquí a la Comisión de Venecia para investigar y seguramente si hay un dictamen contra la amnistía va a ser esto ya demoledor va a ser la base del recurso del Tribunal Supremo el Parlamento Europeo va a hacer una comisión se va a hacer comisión en el Parlamento Español en el Senado Español además tiene a Europa irritada por todos los lados ¿cuánto tiempo le da usted a Sánchez? porque si la amnistía es tumbada o no se aplica de inmediato ¿usted cree que sobre todo Junts va a actuar contra Sánchez? ¿cuánto tiempo va a pasar? Hagamos una quiniela La quiniela que yo tengo sobre la mesa y que yo creo que deberíamos de tener todos es sencilla lo que los tiempos judiciales permitan lo que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea permita lo que el Senado en este momento permita habría que acelerar evidentemente el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea no puede acelerar mucho es un tribunal internacional imagínese que llega la Comisión de Venecia el Consejo de Europa en marzo ha dicho que ya tiene el dictamen ya tiene el dictamen es verdad que no es vinculante pero es determinante a la hora de hacer un recurso contra la ley de amnistía es digamos el pasaporte para finiquitar la ley de amnistía a partir de ahí ¿cómo va a intentar este señor cuidar este sudoku? bueno no puede saltárselo porque ya el dictamen en sí es un preámbulo de lo que va a venir porque el dictamen es el preámbulo de lo que dicte el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea este señor por llamarle de alguna manera este indigente intelectual no va a poder saltarse el dictamen como no va a poder saltarse ya no el dictamen la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea igual que no se va a poder saltar lo que resuelva en este momento el Senado igual que no se va a poder saltar ¿qué es lo que va a hacer? pues no lo sé no lo sé porque muy mal lo tiene también es un año electoral le van a caer en cascada absolutamente todo y bien merecido lo tiene y bien merecido lo tiene porque efectivamente amigos como dice nuestro querido contertulio Sánchez es como ese elefante que se meneaba sobre la tela de una araña porque le va a llegar si Dios quiere y según las predicciones el dictamen de la comisión de Venecia le va a llegar las elecciones europeas donde von der Leyen la señora que le ha ido tapando todas las simborecerías a Sánchez va a salir fuera de Europa se va a quedar desnudo ante Europa y ya le hemos dicho tiene a todo el mundo en contra a todo el mundo menos ojo los únicos que apoyan a Sánchez en estos momentos son terroristas golpistas malvesadores y gente de mar vivir así hay que decirlo amigos pero para que esto suceda tenemos que tener un bloque político con mucha fuerza y ojo que esta noticia me deja muy preocupado atención dice Feijó indica que va a intentar cerrar un acuerdo con Sánchez sobre el Consejo General del Poder Judicial ojo que esto me preocupa por otro lado Bolaños atención confía en que la reunión entre Sánchez y Feijó salga un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial y por otro lado amigos pues el Consejo General del Poder Judicial se ha plantado ante los ataques del separatismo dice que los jueces no irán a las comisiones de Lawfare atención no sé si es una frase hecha del señor Feijó o si va a renovar el Consejo General del Poder Judicial previo cambio de la ley orgánica para su sobre el Poder Judicial pero si hace un cambio de cromos con Sánchez ese cambio de cromos puede hacer que el Consejo General del Poder Judicial señor Dalmau caiga como fruta madura en manos de Sánchez como cayó el Tribunal de Cuentas cuando estaba el señor Casado como cayó el Tribunal Constitucional ojo que esto puede ser estamos dando muy buenas noticias pero en estas buenas noticias que caiga el Consejo General del Poder Judicial supone que Sánchez va a controlar el Tribunal Supremo que ya no va a ir una acción perjudicial desde el Tribunal Supremo sino desde instancias inferiores y ya eso pierde mucha fuerza ojo porque la reunión de mañana el señor Fijó tiene mucho más que perder que ganar bueno la reunión de mañana no deja de ser algo que bueno yo en fin es diabólica yo no me sentaría jamás con un individuo como el señor Sánchez pero es que ni me plantearía el hecho de menos hablar del Consejo General del Poder Judicial porque en este momento es lo que está aguantando en este momento es la tabla de salvación que tenemos el resto de los españoles en virtud a nuestra unidad territorial y en virtud a nuestros derechos y libertades fundamentales pero es que parte de nuestro Tribunal Supremo de diferentes salas de nuestro Tribunal Supremo también se están apoyando en nuestro Tribunal Constitucional y en las resoluciones que está tomando nuestro Tribunal Constitucional luego entonces cualquier pacto en sí es diabólico pero el pacto directamente con un individuo un indigente intelectual como el señor Sánchez referente al tema del Consejo General del Poder Judicial nos deja ya los pies de los caballos es más se habría roto ya lo que representa para nosotros la justicia como bien común como principio jurídico básico de igualdad entre españoles y como principio de igualdad territorial entonces en este momento el Poder Judicial en el Consejo General del Poder Judicial es necesario ya lo intentó el señor Feijó porque lo que quiere meter son más pumpidos ahí Sánchez directamente o sea no quiere meter hacer nada por el país sino meter más sicarios para seguir con el golpe de Estado claro esto es evidente pero es que ya lo intentó el señor Feijó nada más llegar a la presidencia del Partido Popular con el señor González Pons y pusimos el grito en el cielo con esta gente ni agua repito ni agua con esta gente pero es que sentarte solamente se puede sentar uno con el señor Sánchez para decirle tic-tac tic-tac dimita 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 tic-tac o decir yo me siento con usted cuando coja directamente y pare automáticamente la ley de amnistía en el Parlamento si usted para la ley de amnistía en el Parlamento yo me siento con usted si usted deja de pactar con los terroristas yo me siento con usted si usted deja de pactar con los golpistas me siento con usted si usted deja de pactar con los racistas yo me siento con usted mientras tanto, mientras esté dando un golpe de Estado yo no me siento con usted, es que es lo que dice usted o sea, ¿cuándo se va y cómo? Esa es la reunión que tiene que haber. Además expresado de esta manera, porque es que ya no se puede aguantar absolutamente un minuto más con un golpe de Estado permanente de la izquierda con los hijos de ETA, Grapo FRAP y Terrayure que están en las instituciones, con los que quieren romper España, si el problema no es la utilización de la violencia, el problema es que son separatistas ese es el verdadero problema y es el verdadero problema que nos traslada el señor Sánchez a nuestro Consejo General del Poder Judicial, porque si representa algo es la unidad jurídica y de derechos y de libertades fundamentales que tenemos los españoles y romper esa unidad representa romper la unidad nacional de España. Pues amigos lo que no nos vamos a romper es la cabeza estas humanidades y muchas veces, pues en la cena navidad, pues ustedes se toman una copa de más o bastantes copas de más y se rompen la cabeza del dolor que tienen entonces yo le voy a dar la solución y me lo van a agradecer muchísimo cuando el día 25 se levanten y tengan esos terribles dolores de cabeza, esa resaca como se llama vulgarmente pues yo le recomiendo esta de todos amigos el remedio que está acabando con todas las resacas el remedio que hace que usted los días de vacaciones pues gane días guía días y gane en salud porque tener una resaca terrible a veces le hace a uno ni salir de la cama y donde lo puede encontrar en naturehouse.es su tienda más cercana o en el 9183313 35 y ojo vayan rápido porque hay me están diciendo desde la central que hay tal demanda de estar de todos amigos que hay tal demanda que si van a última hora se pueden crear sin el estar de todos y olvídese de resacas y nos vamos a publicidad pero ojo que con la noticia que venimos ahora de publicidad amigos la van a saborear ustedes es que no se pueden ir sin escuchar esta noticia si ya le hemos dado una noticia que hay jueces del tribunal europeo de justicia que dicen que eso pesan paralizar la amnistía que es una buena noticia ojo a esta otra noticia que luego vamos a tratar dice una reforma legal atención una reforma legal abre la puerta para retrasar dos años la amnistía ojo que se le complica estará el señor Puigdemont dispuesto a aguantar dos años la amnistía y que luego encima se la tumbe la unión europea y mantener al sátrapa lo vamos a ver después de publicidad porque amigos como dice el señor de Armado el tic tac de Sánchez ya ha comenzado y cada día le queda menos tiempo en Moncloa y presidente de España todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa además ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es le presentamos LifeWatch el revolucionario reloj inteligente que le ayudará a controlar todo lo que recibe en su teléfono móvil y a mejorar su salud con un solo toque en su pantalla LifeWatch está diseñado para funcionar como un reloj convencional con la ventaja de que puede conectarlo a cualquier teléfono sin importar si es Apple o Android úselo para enviar y recibir tanto llamadas como mensajes de texto también es muy práctico para realizar un seguimiento a la actividad física que realizamos cada día y es la ayuda que llevaba tiempo buscando para mejorar algunos aspectos clave de nuestra salud y perder peso simplemente tocando su pantalla podremos conocer el nivel de oxígeno que tenemos en sangre medir nuestra frecuencia cardíaca controlar la presión arterial e incluso conocer nuestra temperatura corporal también puede usarlo para hacer un seguimiento y control de sus patrones de sueño LifeWatch vibrará suavemente cada vez que reciba una llamada un mensaje o una alerta de su teléfono sin necesidad de tener su teléfono pegado a usted porque permanece conectado a él aunque se encuentre a decenas de metros de distancia incluye funciones específicas para los más deportistas que le permitirán controlar el número de pasos que realiza al día la distancia recorrida y las calorías quemadas mientras camina corre, monta en bicicleta o practica su deporte favorito también podrá controlar el volumen de su teléfono mediante un simple toque en su pantalla es tan completo que le permite configurar recordatorios para llegar siempre a tiempo o para que nunca se le olvide tomar su medicación oh, ¿no recuerda dónde dejó el teléfono? con LifeWatch no tendrá problemas para recuperarlo además incluye una batería con una autonomía para siete días compara eso con cualquier otro reloj y verán cómo dura mucho menos con carga con LifeWatch podrá estar siempre conectado independientemente de si se encuentra en la ducha o en la piscina pero no solo eso también incorpora una linterna para que en cada momento sepa dónde pisa llame ahora al teléfono que aparece en su televisor y podrá conseguir este magnífico reloj a un precio sin competencia pero espere que esto no es todo las 300 primeras personas en hacer su pedido no tendrán que pagar gastos de envío ha oído bien si se da mucha prisa el envío puede salirle completamente gratis así que no pierdan más tiempo y llamen ya porque esta oferta es exclusiva para la televisión ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Estado de la Costa del Comeristi ... de la Costa del Yverlier La Constitución